Aplausos 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 Enpols Porque me abandonaste Y sin decir adiós Ella se la cha Y yo me seré loco Así yo no sé qué hacer Oh, no La huella se le approach A ver el cue en la cabeza Lo pienso y comienzo a llorar Cada vez En mi culpa 59 En el corazón fue morir Y no puedo bien united Y así, me debió soñar que casi quita el sol Y ya después, me debió un cuchillo Esa pecado de traición Es que te engañó, se te abrumbe lo Y por el soñar que lleve el nombre de ese amor Para no despertar Y quizás, estar con ella en los ojos Y en el cielo Ay, Dios ¿Por qué? Ayúdame a ser cada habilidad de mi amistad De una habitación Tiempo 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 De una habitación ¡Gracias!